6 con 10 minutos. Vamos a cambiar de tema. Este lunes, el cuarto juzgado de garantía de Santiago sobresilló al fiscal Alberto Ayala en la investigación por presuntas filtraciones de los casos Penta y SQM. De esta manera, el tribunal accedió a la petición del persecutor a cargo de la investigación, Manuel Guerra, quien descartó la existencia del delito de revelación de causa secreta, además de la participación de la obra fiscal regional de Antofagasta en las supuestas filtraciones de los casos Penta y Soquimich hacia el Ministerio del Interior. Recordemos que la indagatoria comenzó en agosto pasado tras la declaración del ex subdirector jurídico de Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, quien dijo que Ayala entregaba información de los casos al entonces Ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo.